El día de hoy estamos con... ¿Cómo está ese pasito? ¡Hala! Y luego aquí sale... ¡A huevo! Vamos a darte 5 Pokémon, si me los adivinas. Te vas a llevar este sobrecito de cartitas Pokémon. Acá. Ok, vamos a darte los fáciles. ¿Quién es este Pokémon? ¡Onix! ¡Onix! Se me olvida que no puedes ver. Siguiente. ¿Quién es este Pokémon? No me lo sé. ¿Hipofuego? ¿No te lo sabes? Sí, sí, sí. Nada. No te preocupes, vamos a hacer algo. Sí, si ahorita me sigues en Instagram o en TikTok, te damos una vida extra y aquí no ha pasado nada, ¿va? Entonces, ¿cuántos llevábamos? Ya ni me acuerdo. Uno de uno. Uno de uno, ok. Si no ha pasado nada, dime quién es este Pokémon. Dito. Dito, perfecto. ¿Quién es este Pokémon? Articuno. Articuno, lo tienes controlado. Vámonos con uno un poquito a poquito más difícil. Podría ser el fin del hombre agrañado. ¿Quién es este Pokémon? ¿No te lo sabes? Mel. Oh, no lo puedo creer. Oye, se llama Gloom. Se llama Gloom. Pero mira, como participaste y la neta te caíste muy chido, elige una calcamonía para que te lleves premio de consolación. Ah, yo me llevo al Moltres Macías. ¿Moltres? Ahí está. Perfecto. Muy bien, mi bro. Muchas gracias por participar. No, no, gracias. Ahí estamos. Qué rico. No, no. No, no, gracias. No.